Resident Evil 4 vamos a continuar capítulo 4 bueno vamos a empezar el capítulo 4 y bueno chicos estamos 4 de diciembre ya falta poquito la navidad 4 de diciembre de 2021 bien chicos vamos a continuar la Resident Evil 4 y bueno espectacular chicos va a estar en la escena el vídeo anterior bueno muchísimas gracias gracias a ustedes a ustedes chicos por ver mi vídeo por el apoyo gracias por ver mi vida anteriores y bueno y bueno y bueno saludos para todos y gracias vamos allá un ratito perfecto perfectiño no 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 racing y vol 4 estamos 4 de diciembre del año 2021 y hace cerca la navidad se va a se no va el 2021 también se no va el 2021 una noche buena 2021 a su madre 2022 ay 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 bueno bueno chicos dependiendo el 2022 subiré más vídeos o no qué pasó se jugó se jugó jajaja pero increíble lo vamos a hacer en un resident evil 4 muy bien vamos ahí porque ahí aparece tesoros aquí tres barriles y acá hay un munición de pistola dos monedas ok pistola munición de pistola de 10 ok ha recogido 900 monedas 900 monedas en total sería y bueno 1800 acá otros monedas 700 de monedas a mil mil ochocientos ok 900 monedas y yo a suma de 2 de cartuchos bueno chicos los más recomendados chicos para no gastar las municiones lo más recomendado es nivelar el cómo se llama la cap bueno la potencia de fuego el fuego de la potencia de fuego que 800 de monedas una gema verde y mil monedas mil pesetas o mil monedas mira ya cuánto vamos creíble en bueno vamos con todo chico vamos a saltar coger o recoger munición del rifle por 10 increíble a su madre vamos a truquear ok la recop primera recomendamos potencia de fuego es lo más recomendado chicos ok potencia de fuego lo más recomendado es potencia de fuego porque la potencia de fuego la potencia fue la efectividad da más daño así primero primero potencia de fuego el rifle uno tengo dinero bueno ni modo a que subirla y dan gemas y también esto jarra de cerveza la jarra de cerveza recuerda le hablé como no olvidar anteriormente de bueno bueno anteyer como no a usted anteyer creo anteyer recuerda bueno 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 el 1º de diciembre recuerda bueno se puede mezclar toda la jarra de cerveza con ojo de gato a esta verde a esta jarra cerveza verde y rojo me falta así y hay la máscara no le hablé la máscara perdón chicos la máscara en gasta máscara con muecas la máscara con muecas máscara con tres muecas que sugieren que podrán encajarse algo en ella y también se puede mezclar como se llama combinar la gema verde hay un montón de gemas gema verde gema morado y gema rojo ok bueno perfecto ahí está la gema vamos a combinarlo y mira máscara más gema verde ahí tienes que mezclarlo para poder ya tú sabes ya en vender más rápido más fácil que tenga más dinero más así como lo más dinero es lo más recomendado pero todavía no lo vas a vender nada ni gema nada 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 de amante nada sólo te lo recomiendo es nivelar la potencia de fuego no importa escúcheme no importa no importa que tú ya tú sabes de la capacidad no importa no importa que tenga poca capacidad no no hay problema porque así sin nivelas la capacidad chicos después de gastar municiones más rápido y te vas a quedar sin municiones me tienen ok y te lo recomendado es será recomendado es la potencia de cadena de fuego bueno así de cadena de fuego así para nivelar así como hacer más daño ok bueno aquí aparecen los colmillos los perros o los lobos ahí van a aparecer en el juego allí está ok bueno bueno a ver qué pasaré lo disparamos y ahí viene ahí vienen los dos listo o ha recogido tres mil tres mil trescientos pesetas su madre ha recogido mil cuatrocientos pesetas increíble ha recogido dos cada mano cartucho de escopeta dos cartuchos de escopeta bueno ahí está vamos a recargar las balitas perfecto la balita al cinco muy bien no hay problema y lo recomiendo es así hacer de potencia de fuego al daño que para que tenga más daño en cómo se llama en el juego del resident evil 4 vamos a disparar la pierna patadita cuchillito ya no hay problema disparamos la cabeza listo le damos una patada y ya está no da nada ok aquí no hay nada no hay nada acá perfecto acá hay una indiferencia eh esperemos que venga alguien perfecto vamos de disparo al aire perfecto perfecto a que llamar a los ganados a que llamar a los ganados para poder ya tú sabes muy bien eh muy bien perfecto esperemos que venga a ellos vamos que venga a los ganados que venga a los ganaditos eh a quien a ver a quien vas a esto ahí está esta es la más recomendada cuando hace potencia de fuego la patadita la patadita vamos bueno no hay nada lo recomendado es lo recomendado es te lo recomiendo chicos es ya tú sabes lo más recomendado es chicos eh disparar disparar la pierna ok vamos por acá la serpiente está acá jajaja jajaja moneda de cincuenta coger coger huevito moneda de cincuenta moneda de cincuenta perfecto vamos a darle con todo chicos eh bueno 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 darle con todo eh un forastero vamos perfecto paramos arriba perfecto ven ven bien perfecto acaba de caerse y murió aquí no hay nada vamos por acá abajo vamos por acá de repente viene alguien no no perfecto vamos perfecto muerto una moneda de diez uh ya murió el otro una munición de diez otra munición de diez serían veinte municiones ok vamos a recargar la bala perfecto muy bien vamos bueno hay que aprovechar eh bueno lo recomendado acerando así uh pero no dio una oportunidad eh muy buena buena la dispara y la cabeza no hay nada bueno pero arriba hay algo espera no creo bueno bueno ni modo vamos perfecto ok vamos ahí por acá a ver arriba que hay de nuevo no hay nada hay nada ok hay una caja no hay nada en la caja nada mal chico nada mal así vamos a regresar vamos a regresar antes de regresar pero voy a nivelar como se llama el francotirador eh perfecto hay que nivelar el francotirador para allá tú sabes vamos a nivelar el francotirador listo vamos a al francotirador si ok y bueno puedo nivelar la velocidad de recarga listo tengo 300 de pesetas normal ahora si vamos por acá perfecto por si acaso oh me olvidé de guardar ya está guardada ah me olvidé de munición de pistola ok menos mal lo han guardado eh muy bien vamos a darle con todo perfecto perfecto hemos nivelado al arma de el sniper o como se llama el rifle el francotirador esperemos que esperemos esperemos esperar esperemos y bueno en la cinemática con la cinemática sale las plagas la primer plaga del ganado en el pueblo y ahí tienes que disparar el francotirador o con la granada flash yo prefiero la flash porque hacen lo más rápido y no quiero gastarme la munición de como se llama ya te sabe listo listo ok bueno no quiero me gastármela pero bueno listo ok no hay nada 5300 5300 pesa nada más una granada en vano perfecto una granada la granada ok vamos a disparar en la cabeza espera espera tengo una mal puntería a ver a ver que pasa ahora si vámonos muy bien acá arriba pinela hay que subir arriba hay que subir perfecto chicos 800 munición de 10 increíble pum munición del rifle increíble asombroso y vamos a recargarlo ok perfecto hasta recargar las balitas ahí está acá acá hay uno dos perfecto abajo aquí está ahora vamos a apuntarlo bien y espera 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 eso es más rápido ok va a ser con práctica debo hacer con práctica jaja hay que saltar rapidísimo acá acá barril hay que subir arriba eso es arriba tenemos que subir vamos a tirar la palanca dale con la palanquita dale a darle con toda la palanca y tiene que disparar aquí está perfecto Ok Bien 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 A ver Escapeta A ver Vamos a ir rapidito Bien Bien Vamos a recargar rápido Listo Perfecto Vamos a ver Vamos arriba Disparamos aquí Un Un anillo Perfecto Hay un Como se llama Ya tú Sabía Muy bien Bueno La hora Son las 4 Y 33 4 de diciembre 4 de diciembre 4 de diciembre 2023 Bueno No 2021 Perdón Y son las 4 y 33 Buena Has conseguido Insignia Ok La insignia La insignia Vamos A darle con todo Chicos Hay un objeto Que se parece A la insignia De aquel Grupo Perfecto Leon Vuelve a la iglesia La seguridad De Ashley Es nuestra Única prioridad Muy bien Vamos a cargar Partida Una Espinela Perfecto Ok 1200 De moneda Ah Su madre Moneda 999 Jajaja 999 Bueno 9900 Creo Bueno Ahí está Cargando Ok Vamos a enfrentar Al gigante Sin necesidad La TMP O Como se llama La bazooka Vamos a intentar Solo Vamos a intentar Solo el rifle Ok Ok A ver Bueno Ok Ok Acá recargar Las balas Perfecto Una Una granada Incendiaria Ah no No pasa nada Ok Vamos a deshacerlo Perfecto Vamos a cargar Vamos a cargar Perfecto Vamos allá Bueno no es necesario Así No es necesario Ok Esa parte Tiene que ser Con práctica Esta parte Del gigante Tiene que ser Con práctica Si La hierba verde Perfecto Ya Por si acaso Si me quieren lastimar Al gigante Y se viene El primer gigante Ok Atento a esa parte Porque Va a estar Muy Complicadísimo Ahí aparece El gigante Le está dando Duro El gigante Uh La aplastaron Ok A darle Con Todo el gigante Vamos a utilizar A ver Vamos a utilizar Las dos Granadas A ver Otro Uh Casi me golpea A ver A ver A ver A ver Perfecto A darle Con todo Yuhu Perfecto Perfecto Ahí está Ahí está El perrito Mira Ahí aparece El perrito ¿Recuerdan? Es El perro Lo ves ¿Recuerdan El primer capítulo De Resident Evil 4? ¿Recuerdan? 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 Cuidado Cuidado Uy Menos mal Uy Uy Olé Uy Viene por mí Viene Viene Olé Ven por mí 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 Eso Ay Bueno Debo tener práctica 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 Vamos a intentar esquivar Esquivar Ah No se puede esquivar Eh Dale con todo Dale con todo Ah Tengo Ok Ok Tengo que ir así Ahora sí Vamos Voy a hacer Alcedo Por si acaso Ahí está Vamos Perrito Dale Dale Ay Dios mío Ahí está Ahí está Ahora sí Tendremos que aprovechar Tendremos que aprovechar Aproveché Ah Uy Uy Jajajaj Ay Increíble 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 Viene por mí A ver Viene por mí Viene por mí Viene por mí Sí El gigante Viene por mí Viene por mí Viene por mí Viene por mí A ver Coger Moneda Pinela Arma Perfecto Pistola Moneda Uy 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 Perfecto Pinela Hierba verde Una munición De TMP Ok La hierba verde Vamos a mezclar Ahí Esperamos que venga Uy Aprovecha Aprovecha Espera 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 Ok Ok Uy 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 Ok Aprovecha 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 Bien 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 Ahora sí Vamos Ok 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 Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar Pero viene por mí Viene por mí Viene por mí Sí 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 El gigante Viene por mí Perfecto ¿Dónde están? Ah Ok Mira Vamos a hacer esto Mira luego esto Wuhu Jejeje Jajaja Bueno No voy a gastar nada de balas Ya Aprovecha 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 Cuidado Bien 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 Uy Ahí está Ok Aprovecha Aprovecha A ver Uy Viene por mí Viene por mí Tenemos que ser así Llámelo 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 Ok Bien 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 Bueno 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 Ok 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 Aprovecha 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 Uh Wuhu Uy viene por mi, viene por mi, viene por mi Uy viene por mi, el gigante viene por mi Ok Eso es, dale con todo, dale con todo Aprovecha, 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 aprovecha Wuhu Y ahí viene Ok Bueno, bueno Tenía... ¡Ay! Se me atoró Bueno, se me atoró Bueno Tenemos que ayudar al perrito, porque el perrito de ahí se distrae Se distrae ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! A ver Ok, ok, ok Bien, 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 bien Ok, ok, ok Vamos, 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 dale con todo Si, 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 llámmele, 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 llámmele Láda, láda Láda Láda, ládala Wuhu Bueno ¡Ven, ven, ven! ¡Eso, eso, eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, el gigante! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, ok! Bueno, bueno, ahora sí ¡Es hora! ¡Vamos! Ok ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aaah! ¡Bien, bien, bien, bien! Sin necesidad de la TNP Y, bueno, un poco de refresco Por hacer un mal puntería ¡Listo! ¡Ahí está! Bueno, también agregamos al perrito También hizo buen trabajo, eh Hicimos un buen trabajo ¡Nos dan ¡Nos dan ¡Mil ¡Quinientos! ¡Pecetas! ¡Eh! ¡Judia, baby! ¡Dale con... ¡Todo, chico! ¡Ahí está! Ok, bueno Me está agantando Me está agantando un poco Bueno, ya tú sabías Mmm... ¡Está rico! Me encanta el juego de manguito Bueno 4 y 48 La tarde Y bueno Estamos 4 de diciembre De 2021 Bueno Lo que pasa a las 7 de la noche Y bueno, tengo que salir Y bueno, a las 7 de la noche ya lo dejo A ver, así con video estreno De Resident Evil 4 Ok Ahí está el perrito Bueno, no el perrito, digo El comillo, el lobito Y pum Esperamos que venga el otro Y te ayudamos así Listo Y murió Ojo Son 3 El otro está acá Nos están esperando Disparamos Ay, qué lindo el lobito Y colmillo Chao Listo Chicos No confunda al perrito Y al comillo Este se llama colmillo Ok Y el perrito se está ladrando Guau, guau Este es el perrito Que nos ayudó Del gigante Ok Para vencerlo al gigante Este es el que Cuando se distrae Algo así Bueno Bueno, ahí está Bueno Eso pasa cuando Bueno, chicos Eso pasa Cuando Le Ayudas Al perrito Si no le ayudas Al perrito ¿Quién te va a salvar? Dependiendo De ustedes Chicos Bueno Ah, ok Esa parte Bueno Algunos jugadores Nuevos De Resident Evil 4 No saben En esa parte De la ruleta De una iglesia Bueno Esa parte Que está Intentando 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 De abrirlo Y no sabe Cómo es Bueno Yo lo voy a enseñar Lo que estoy apuntando Es la ruleta De una iglesia Para abrirlo Para abrirlo Chicos Tiene que Así Para Para Activarlo O abrirlo Tiene que poner Con práctica Sígueme Mis pasos Sígueme Los pasos Ok Primero Primero Sería La ruleta La ruleta Rojo Para abajo La ruleta Rojo Que está apuntando Para abajo ¿Me entiendes? Para abajo La ruleta Azul Lo que estás viendo Es para La Izquierda O no Derecha Pero La derecha La ruleta Azul Para derecha Así A la derecha A la derecha A la derecha Y la ruleta Verde A la izquierda Ok La ruleta Verde A la izquierda Ok Bueno Yo lo voy a mostrar Cómo se hace Acuérdense bien La ruleta Rojo Bueno El rojo El color rojo Abajo La ruleta Verde Bueno La verde A la izquierda Y el azul A la derecha Mira Vamos a utilizar Activar Mira Aquí Esa parte ¿Qué luces De colores Eliges? Las luces De colores Eliges Para elegir eso Ya te dije Ya Bueno Ya que le hablé Ya le dije Rojo Abajo Azul Ah no Verde Perdón Verde A la izquierda Y azul A la derecha Le damos Combinar Y Así Así se Ahí está Normal Perfecto Antes de entrar Eso Vamos a Vamos a romper Los barriles 700 Y una granada Ya te sabes Bien Una granada Ya Rojo Granada Incendiaria Vamos a ver La escena De Leon Y Ashley Doblaje latino Perfecto Todavía no Que dice Aquí Leon Encontré al sujeto Sano y salvo Bien hecho Leon Enviaré un helicóptero De inmediato ¿Cuál es el punto De encuentro? Hay otro camino Que puedes tomar Para salir del pueblo El helicóptero Los recogerá ahí Muy bien Vamos hacia allá Muy bien Dice Instrucciones Instrucciones De Ashley Instrucciones 3 De Ashley Los controles Que se indican Y con A continuación Se basan En las configuraciones Predeterminadas Predeterminadas Ok Ok Primero Órdenes Leon puede darle A Ashley Las órdenes Espera O Sígueme Pulsando En el botón 4 En el botón 4 Sería en el botón Bueno La tecla F Mi tecla F Que es el botón De los órdenes De Ashley Ok De alto O sígueme O Espera O sígueme Ok 2 Ashley En el botón Acción Dependiendo De la situación Leon y Ashley Pueden Cooperar Para superar Diversos Obstáculos Ok 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 Esa parte Esa parte Cuando Ashley No puede bajar Las escaleras Puedes Atraparlo A Ashley Ok Ok Vamos a Bueno Así 3 La energía De Ashley Puede utilizar Medicines Medicina Perdón Medicina No solo Con Leon Sino También Con Ashley Bueno También ¿Cómo para hacer eso? Si Ashley Está golpeada Si Ashley Está golpeada El Bueno Vamos a curarle A ella Cuando esté Cerc Cuando ella Esté cerca Ok 4 Supervivencia De Ashley Leon Fracasará En su misión Si Ashley Es asesinado O capturada Por el enemigo Ok Cuando el enemigo Bueno ¿Cómo se está Asesinada O capturada? Bueno La asesinada Cuando Por ejemplo Si un enemigo Lo mata A Ashley Fracasará La misión O sea Va a fracasar La misión Si Leon Así Bueno Si el enemigo O Leon Mata Ashley Bueno Fracasará La misión Y también Lo tiene que Hacer Atento Cuando El ganado Lleva A Ashley Ok Atento Ok Bueno Por ejemplo Para dar órdenes A Ashley Le damos Tocman La tecla F La tecla F Ahí está Cuando dice Alto Eso significa Que espera Y ahí Tiene que Ashley Ashley Lo va a esperar Mira ¿Lo ves Ashley? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ashley está parada Así Significa Le dio órdenes A Leon Ok Vamos a romper La Así Barriles Ok Bueno Una hierba verde Y para que Ella te siga Cuando Para que Ashley Te siga Igualito Le damos Tecla Con F La tecla F Sígueme Y de que siga Y mira Como Ashley Te sigue Vamos a bajar Escaleras Ok Cuando Ashley No puede Bajar Las escaleras Le pulsamos El botón Enter Bueno La 3 Bueno El botón 3 Significa El botón Enter Ok ¿Qué pasaría Si lo apuntamos Alriba Ashley? Oye ¿Qué miras Tanto? Ah Pervertido Ok ¿No? Ok ¿No? Bueno Dale Un buen Hablaje ¿Qué? Demostrarle Al mundo Entero Nuestro Magnífico Poder Por supuesto Y arrebatarle El mando A Estados Unidos De una vez Por todas Es por eso Que secuestramos A la hija Del presidente Para enviarla De vuelta A casa Ya con Nuestro Don No Leon Creo que Inyectaron Algo En mi cuello ¿Qué fue Lo que le hiciste? Solo Le implantamos Un Obsequio Oh Así Desatará Un terrible Caos Cuando llegue A los brazos De su amado Padre Pero Antes De eso Negociaré Con el presidente Para pedirle Una donación Lo creas O no Mantener Esta iglesia En pie Nos cuesta Mucho Dinero El dinero Y la fe No ayudarán Sadler No Olvidé Mencionar Que te dimos El mismo Obsequio Estando Inconsciente Oh Espero Que de verdad Os guste Nuestra pequeña Pero especial Contribución Seréis Mis peones Cuando los huevos Eclosionen Obedeceréis Queráis o no Tendré el control Total De vuestras mentes Nos parece Una forma Revolucionaria De promulgar La fe Suena más Como una invasión Si me lo preguntas ¿Estás bien? El dios ¿Qué harán con nosotros? Resolveremos eso Ya verás Muy bien chicos Se acabó El fin Capítulo 2 Bueno Se acabó El capítulo 4 chicos Del 4 de diciembre Bueno chicos Ese es todo el video De hoy Gracias por ver No sabía De dejar su pulgar Arriba Y a continuación Se viene El video De GTA Vice City De 4 de diciembre ¿Ok? Se me cuidan Saludos para todos Y a continuación Se viene el video De GTA Vice City Atentos chicos ¿Ok? Saludos Y gracias por ver Bye bye ¡Suscríbete!